Buenos días, bueno, no sabía que tenía que hablar, que tenía que hablar al Intendente. No, bueno, agradecer a todas las autoridades presentes, bueno, al Intendente, al Cocayo, que siempre están presentes. Simplemente agradecer, no, agradecer a todas las áreas nuestras, porque esto es un trabajo coordinado, que se lleva un nuevo producto en el final, pero detrás, detrás de escenas muy fuertes, que está ahora pública, inspectoría, salud, cultura, bueno, todas las áreas municipales están encomendadas para que todo se haga bien, así que agradecer a la predisposición, porque fue un trabajo muy fuerte, tanto de movimiento de tierra, en general, todo lo que hace al armado de 20, de logística, que no es poca cosa. Se tomó muy en serio lo que fue el tema de salud, como lo comentaba Mariano, y tema de seguridad, hay un corredor sanitario con una carpa sanitaria donde va a estar el parvacicimiento por cualquier tema. Si bien, es todo exhibición, como decía Mariano, no se va, los chicos no van a poder acceder a esas actividades, sino hay un control previo de las personas que están capacitadas, ¿no? Pero lo que es el correo sanitario que apresente, hay un lugar donde también va a bajar el hipótero sanitario de la provincia, que es la Nancherrán, que es el lado, por cualquier inconveniente, son más de 40 disciplinas extremas que, bueno, ante la vorágine más, llevan un movimiento, ¿no? Pero bueno, agradecer en primera instancia al intendente, porque, bueno, siempre uno me trae la idea del proyecto cuando nos juntamos una primera vez con Pablo, con Mariano, y, bueno, yo se lo traeré a Esteban y él acompañan estas actividades porque creo que entiende lo que es el deporte para la ciudad, porque, bueno, esto más allá es un espectáculo para la ciudad y para todo el turismo, nos deja una base muy firme para el deporte social, ¿no? Nosotros tenemos muchos chicos en la ciudad que realizan skate, longboard, MX, bueno, todo ese tipo de deportes no convencionales, como el siempre lo digo, que no es igual en el fútbol, sino que hay una gran cantidad de chicos que practican esta disciplina y que tengan la posibilidad de tenerlo acá en la ciudad, eso la verdad que nos gratifica a nosotros, por eso que tiene una impronta de lo social muy fuerte, ¿no? Bueno, en el caso de la escuela de Winser, que comenzamos el otro día con Mariano, que la verdad que ya lo hemos hecho en su momento y volvimos a hacerlo con una recepción muy fuerte, ¿no? Y vamos a seguir trabajando para que el deporte, este tipo, por ejemplo, se incremente lo que es la currícula del estudiante y poder llegar a todo lado. Así que, bueno, como decía, agradecer, agradecer la colaboración desde el área de la policía, de la provincia, de Córdoba Turismo, también que ha aportado su granito de aire para que esto se dé adelante. Y como decía María, esperemos que el tiempo nos acompañe y que sea un buen día para todo. Así que, muchas gracias.